Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hagamos realidad el milagro de la solidaridad en este mes de agosto. Vamos a tener el telemaratón, Fundación Futuro Cierto, Canal Televida, los dos juntos y hagamos realidad este milagro. ¿Qué queremos? Que cada televidente, cada televidente haga su colectita de solidaridad en su familia. 50 pesos por cada miembro de su familia. Depositen ese dinerito en cualesquiera de nuestras cuentas de Televida. Entonces, hermanos y hermanas, hagamos realidad en este mes de agosto el milagro de la solidaridad. La vida sobrenatural, hermanos y hermanas. Todos los lunes hacemos la letanía de la constelación de amor. Recordarles que para nosotros, en nuestra escuelita, la constelación de amor son nuestros santos y santas que están en el cielo, que nos inspiran santos y santas de nuestra devoción, que nos encomendamos a ellos y a ellas para que intercedan por nosotros y se despierte en nosotros la vida sobrenatural. Los santos y santos y santas son los testigos, los mayores testigos de la vida de Dios en un ser humano. La vida de Dios que es amor, la vida de Dios que es paz, la vida de Dios que es alegría. Y recordarles, hermanos y hermanas, que la vida sobrenatural, vivida por un ser humano, es la vida de Jesús y María. Es la vida sin pecado. Es la vida de Dios. De Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí, cuando hablamos del Hijo, hablamos del Hijo en su dimensión eterna, del Verbo. Luego el Verbo se hizo carne para enseñarnos a vivir la vida de Dios por un ser humano, Él y su Madre, María Santísima. Esto es sumamente importante, hermanos y hermanas. Por ejemplo, la vida de Dios, vivida por un ser humano, es una vida sin pecado. ¿Cómo actúa Dios ante el mal que nos infligen? ¿Cómo actúa Dios? El perdón, el silencio, el perdón, el silencio, la paz. Cuando Dios lo golpean, Dios no se enoja. Cuando Dios lo golpean, no paga con la misma moneda, no golpea al otro. La vida de Dios, vivida por un ser humano, es una vida de amor, de paz, de bondad. Como dice hermosamente Marcos y Lucas, Marcos en su evangelista, obvio, y Lucas en los hechos, Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, internalizarlo para vivirlo. Cuando Dios asume la naturaleza humana, y Dios vive en medio de nosotros, Dios no le hace daño a nadie. A Dios sí lo golpean, a Dios le fabrican un falso expediente, absolutamente mentiroso. A Dios lo desnudan, lo escupen, lo coronan de espina, lo azotan. Pero Dios, que tiene todo el poder del mundo, y más que el del mundo, Dios no le hace daño a nadie. Es importante comprenderlo, porque cuánto daño hemos hecho los cristianos a los demás. Y los demás nos hacen daño. Pero que no podemos hacerle daño al otro, porque cuando Dios vino a este mundo, a vivir nuestra vida humana, no le hizo daño a nadie. Y corrige. Ahí tenemos a Santiago y a Juan. Cuando Jesús iba camino a Jerusalén, que pasó por una aldea samaritana, los samaritanos impiden el paso a Jesús. Y a sus apóstoles. Santiago y a Juan, Señor rayos, aniquílalo, Señor rayos. Y ahí le viene a ellos, hijos del duelo. Jesús corría a Santiago y a Juan. No podemos aniquilar al contrario. No podemos aniquilar a aquellos que nos hacen daño. Por eso pedimos permanentemente la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, que es el amor, que es la paz, que es la bondad, que es el silencio cuando nos hacen daño, que es la oración, que es la pureza. Pidamos, hermanos y hermanas, esa vida sobrenatural, la fe, la esperanza, el amor, la confianza absoluta en el Padre, que es la que nos hace. La quenosis. El servicio. Respondan, hermanos y hermanas, ustedes de sus hogares, con nuestro hermano Diácono. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, los doce apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo, y por la intercesión de San Pablo Apóstol. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan María Vianney y San Serafín de Sarove. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Virgen Mártir y Santa Blandina Mártir. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Jesús, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Evangelista. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pobres. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías, profeta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, su castísimo Esposo, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. silencio, 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 intimidad, presencia, adoración. y No, no, no. No, no, no. 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 Bendice, Padre Santo Jesús al pueblo haitiano que mereja como una nación expresión del reino de Dios en la tierra. Bendice, que desaparezca, que desaparezca Jesús de la faz del planeta tierra, el flagelo de la guerra. No, no, no. No, no, no.